Es una gran noche, como decía antes. Hace cinco años tocamos también en este escenario junto a Jamiro Cuadro. Seguramente muchos estuvieron, ¿no? Vamos a tocar el día de junio en el Samsung, de paso, les digo. Sí, Jamiro Cuadro. Vamos a tocar siempre. Jamiro Cuadro. Siempre que pienso en estar contigo, me pregunto, ¿qué fueron los días felices que vi? Jamiro Cuadro, ¿dónde están o no? Noches, lunas, quiero estar contigo, mi amor. Yo te extraño, deseo, creo que siempre estás un minuto en ser. No es verdad, no estoy chupiendo, lo que siento hoy. Es solo decir adiós, estar a tu lado y saber por qué. No es verdad, no estoy chupiendo, lo que siento hoy. No es verdad, no estoy chupiendo, lo que siento hoy. No es verdad, no estoy chupiendo, lo que siento hoy. No es verdad, no estoy chupiendo, lo que siento hoy. No es verdad, no estoy chupiendo, lo que siento hoy. No es verdad, no estoy chupiendo, lo que siento hoy. Solo decir adiós Estar a tu lado Si se perdió por qué Que se llame como de paz No Entonces yo pienso Lo que siento hoy Es solo decir adiós Estar a tu lado Si se perdió por qué Que se llame como de paz No 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 Muchas gracias, muchas gracias Y que te salen y se pierdan